Hola y bienvenido a nuestro canal. En esta ocasión continuamos poniendo a prueba la Laptop Gaming HP Victus 15. Trataremos de correr Fortnite mientras capturamos los FPS para determinar el rendimiento. Sin más que agregar, comencemos. Como todos sabemos, Fortnite es uno de los juegos en tiempo real más exigentes de la industria en la actualidad. Sin embargo, cabe recargar el buen desempeño que ha presentado la HP Victus 15. Si bien en un principio, mientras estamos en el lobby, los FPS no son tan estables, mera vez comienza la partida mejora de forma considerable, lo que nos ha permitido realizar un par de kills en el juego antes de morir. Gráficamente se ve grandioso. Logramos probarlo en gráficos altos, manteniendo los 30 FPS en todo momento, lo cual mejora más en gráficos medios. Pero decidimos jugarlo en alto, para explotar a mayor capacidad la HP Victus. Y sin duda, los resultados no decepcionaron. Con una iCore 5 de doceava generación y una tarjeta gráfica NVIDIA, la HP Victus logra llevar el gaming de alto rendimiento a todas partes. Si bien no lo podríamos comparar con una computadora armada con lo último en tecnología, realmente la HP Victus demuestra un gran desempeño. Y al bajo costo de esta, sigue siendo una gran elección de laptop gaming para presupuestos modestos. Hemos disfrutado las partidas de Fortnite en este dispositivo. Incluso nos topamos par de veces con el mítico Peter Griffin, por lo que finalmente destacamos el buen desempeño que puedes lograr en la HP Victus 15 con una buena optimización. Seguiremos haciendo más pruebas de rendimiento. Estén atentos al canal. Recuerda suscribirte y darle like. Comentanos si te ha gustado el video. Si tienes una laptop gaming o planeas comprarte una y qué opciones estás meditando comprar. Esperamos les haya gustado. Nos vemos en otro video. Hasta la próxima.